La senadora priista María de los Ángeles Moreno La senadora priista María de los Ángeles Moreno estuvo en Chiapas para dictar la conferencia titulada México, Independencia y Revolución, situación económica actual, que organizó la Liga de Economistas Revolucionarios de Chiapas y la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Después de un retrasado arribo al salón del Hotel Howard Johnson, la destacada economista disertó sobre la situación económica actual, pero comentó también acerca de la reunión interpartidamentaria que sostuvieron diputados mexicanos y brasileños en mayo pasado, destacando la importancia que tiene para México. Y que aprovechemos esta decisión de los brasileños, y hay que pensarla, de usar la posibilidad del enlace entre México y Brasil de nuevo, para lograr una integración mayor entre todos los países latinoamericanos y del Caribe. Creo que sería espléndido usar esta oportunidad política. Espero que quienes hoy nos dirigen, o pretenden hacerlo, tomen en cuenta que esta es una excelente oportunidad en este llamado mundo globalizado. En la mesa del Presidium estaban también Arely Madrid-Tovilla, líder del PRI en el Estado, el diputado Óscar Salinas Morga y Francisco Torres Chirino, coordinador del Movimiento Nacional de Profesionales y Técnicos de la CENOP. ¡Gracias!